Bueno, don Guillermo, bueno, le dedicaron a este campeonato y también ha tenido usted parte también de, ha participado en algunos eventos como fue la entrega del libro de la Gira del Mundo y ahora usted recibe este libro, este legado. Primero, la UNAFUT se está metiendo un poco a recobrar la historia y a rendir homenaje a los personajes del fútbol nacional en vida y a sus hermanos y a ustedes le dedican el campeonato. ¿Qué significa para ustedes? Bueno, mire, para nosotros, para mis hermanos y yo, es una bendición y nosotros estamos muy, pero muy agradecidos con la UNAFUT por ese gesto tan noble que han hecho y no tenemos palabras con que agradecerles a ellos esta gesta y esperamos no defraudarlos y que este torneo sea el mejor de todos los torneos que hagan. Correcto. A usted le toca vivir la época de San Carlos, pero también la época gloriosa de Zapriza, de los seis campeonatos, un récord que refleja el libro de San Antonio, una época, un récord que no se ha podido superar, de los seis campeonatos seguidos. ¿Usted fue partícipe de eso? Sí, definitivamente. ¿Qué tenía de especial ese equipo? Bueno, tenía un compañerismo, una amalgama entre todos, nos identificábamos muchísimo. Lógicamente eso fue lo que influyó muchísimo para que pudiéramos lograr ese objetivo. A pesar de que con los años venía un poco de cambio en los jugadores, siempre se tuvo presente esa amistad, ese compañerismo. Antes era muy poco visto que los jugadores llevaran a sus esposas al estadio. Cuando yo llegué a Zapriza, me dio la ocurrencia de que formáramos una cooperativa, porque venía yo de San Carlos de ser partícipe de la COPE COSICI, y entonces venía con eso incluido. Y logramos poner por muchos años, por muchos años no, tal vez por unos años, que no recuerdo ahorita cuántos, de esa cooperativa ahí, que definitivamente eso hacía darle un sentido distinto a lo que era, o agregar a lo que era el fútbol y el zapriza. Correcto. El hecho de estar partícipe y ser partícipe de la historia, y estar ya en los libros de la historia, ¿para qué significa? ¿Qué significa eso para usted? Mire, yo diría que para todos los costarricenses, pero yo diría en especial para mi generación que viene ahí, de que esto es un legado que yo les voy a dejar a ellos, para que puedan leerlo, para que puedan analizarlo, lo que su abuelo, su tarabuelo fue. Yo creo que eso me da la oportunidad de decir que me siento muy contento, muy complacido de que esta actividad se haya llevado. Gracias.